¡Manda el agua! ¡Manda el agua! ¡Que no tenemos! ¡Gasulina! Diosdado Cabello ha fracasado. Él tuvo que conversar con todas las estructuras del PSUV, estructuras de calle, de la comunidad, estuvo hablando con todos los políticos, equipos, parroquiales, municipales, y nada de eso ha funcionado. Él habló del 1x10 y de todo. Estuvo tratando de hacer todo lo que pudo, pero ahora parece que Diosdado sería votado o despedido del comando de campaña de Nicolás Maduro. Habrían sacado a Diosdado Cabello del comando de campaña. La cara de Diosdado Cabello no se podía, ni siquiera tampoco, él no podía evitar el disgusto que tenía cuando Maduro nombró su comando de campaña y no lo puso a él como el jefe, ¿verdad? Que debería hacer por ser el rey del PSUV y puso a un Jorge Rodríguez. Esto se nota que hay muchísimos problemas y parece que Diosdado Cabello estaría siendo despedido. Pero todavía lo han mantenido en una especie de... en los comandos. Pues, por ejemplo, ya esto se habló. El coordinador general es Jorge Rodríguez. Hay una coordinación central que tiene que ver con Héctor Rodríguez, Cilia Flores, ¿verdad? Y pusieron de pronto ahí a Diosdado Cabello. Pero pareciera que fuera un puesto solamente de nombre para que la gente piense que ellos están unidos. Recordemos que apenas que se sepa que Diosdado Cabello se pone a pelear con Nicolás Maduro de tú a tú, de manera pública, entonces ya Diosdado pierde todas las ventajas que podía sacar todavía con Nicolás Maduro. Garantía de decir, ven acá, yo no te voy a sabotear esto, pero necesito que me garantices también a mí cosas. Que me dejes el negocio, que me dejes algo, ¿verdad? Ya sean cosas económicas, ya sean controles, ya sea del partido, etc. Porque no se sabe muy bien si Maduro probablemente podría pasar al anonimato y, por supuesto, con algún tipo de negociación en la cual no se incluye a Diosdado Cabello. Entonces, aquí han puesto a Rafael Lacaba como voceros y también influenciadores, imagínense. Creemos que Diosdado tiene un poquito más de influencia que algunos que están aquí. Sabemos que Lacaba tiene mucha influencia en X lugar, pero aquí están haciendo una estrategia electoral, lo están haciendo, que está integrado supuestamente por Silvia Flores también, por Mario Silva, que se la ha pasado haciendo campaña sucia y simplemente no vemos qué es lo que está pasando porque han dejado a Diosdado Cabello supuestamente con la maquinaria electoral del método 1x10 en defensa del voto, etc. Pero tiene que ver con las comunicaciones, calles, redes, medios, pero no, no ha podido. El que tiene que ver con todo esto de las comunicaciones más es Jorge Rodríguez, ¿verdad? Y también incluso hasta Camila Fabri de Zap y Alex Zap. Esto es como la gente de Jorge Rodríguez, si se ponen a ver. Y Diosdado Cabello no. Entonces, ¿qué pasa? Parece que Diosdado ha estado haciendo cosas que no quería Nicolás Maduro que hiciera, ¿verdad? Entonces lo están, parece que, sacando poco a poco. Diosdado Cabello había dicho, yo confío en las decisiones de Nicolás Maduro, pero casi no lo menciona. Casi siempre habla del imperialismo, habla del mundo, habla de María Corina, insulta. Pero también quedó muy mal porque en este inicio de campaña Diosdado Cabello tuvo muchos errores, sobre todo con los buses. Él dijo, por ejemplo, el imperialismo tiene su candidato que es un monigote, pero vemos que Maduro no estuvo en ningún lado y parece que Diosdado ha estado fracasando porque las estructuras del PSUV ya no nos pueden agarrar. Parece que no hay suficiente dinero, entre 50 y 100 dólares y han llevado entre 50 y 100 buses y eso ha dejado en evidencia al régimen de Nicolás Maduro y también esta campaña que está haciendo Diosdado Cabello. Así que lo que se ha visto es una especie de gran fracaso. Hay mucha gente que comenzaron a publicar que habían 30 autobuses frente de la casa donde vivía uno, que de Marina estaban 5 buses y que esas calles allá realmente habían estado viendo a muchos obligados y amenazados en calles pequeñas y que realmente después se fueron, llegaron y se fueron. Y esto, por supuesto, se ve como una derrota para Diosdado Cabello en esto. Por eso es que él ya no estaría en esto. Si lo hace, aparentemente lo está haciendo por una especie de manera unilateral el Diosdado Cabello. Así que los que fueron al acto de Edmundo González fueron por sí mismos, no los obligaron, mientras que Diosdado tuvieron que utilizar recursos del Estado y aún así entonces quedó en evidencia todos estos buses y que nada más pudieron llevar aparentemente, si acaso, 500 personas que son las que llevan siempre para hacer bulto. Estas personas se van, quedan en evidencia. Recordemos que ya las cosas no son como en los años 70. Ahora se ve todo. La gente puede tomar fotos de los buses, la gente puede tomar fotos de las personas, de las personas que estaban donde Diosdado y que se fueron donde estaba Edmundo, por supuesto. Y allí, por supuesto, en lo que Diosdado está tratando de poner, él está tratando de ejercer una fuerza, diciendo que ellos fueron más, cuando en realidad aquí lo hemos podido ver, lleno de huecos y espacios vacíos. Y que hayan tomado solamente un ángulo, dice mucho también de qué es esto. Entonces, si tuvieran su gente de verdad, ¿por qué impiden llegar a María Corina? ¿Por qué comienzan a cerrar hoteles, emisoras? ¿Y por qué los siguen, siguen a María Corina Machado a todos lados? Entonces, ahora mismo Edmundo ha dicho, pues, que quiere convocar a todos los venezolanos a un cambio de gobierno pacífico y ordenado, a pasar de la división a la unión. Él quiere que el chavismo se une, entonces, a esto. Y el chavismo lo está haciendo. Cuando hablamos del chavismo, sí, hablamos también del partido Pesú. Pero en este momento, es la hora de salvar Venezuela. Y después, ver cómo ellos pueden seguir, que Héctor Rodríguez pueda seguir de pronto con su carrera política. No va a decir que él no quiere ser presidente, por ejemplo. Entonces, no lo va a poder hacer mientras esté eso allí. Y como él piensa, muchísimos. Y nadie quiere estar en esa situación siempre por debajo y que no se puede ni siquiera beneficiar, sino que lo que van recibiendo cada vez son más sanciones. Así que, bueno, esto, la gira de Edmundo González junto a Corina Machado. Esto fue algo apotioso. La multitud victorió por todos lados. Y ahora mismo, este es el candidato de la coalición, que aparentemente Estados Unidos también está de acuerdo y está contento con esto. Han habido bastantes movilizaciones, bastantes conversaciones, pero por ahora Estados Unidos ha sido muy claro. Nosotros no vamos ni siquiera. Nosotros vamos a cambiar nuestra política hacia Venezuela después de las presidenciales. Es decir, están diciendo, si esto se hace libre, como debe ser, de manera democrática, nosotros podemos entonces retomar esto. Habrían elecciones dentro de seis años, ¿verdad? Y entonces se podría trabajar de esa manera. Es decir, si Maduro ganara incluso algo que es casi imposible. De hecho, se habla de fraude, suspensión de las elecciones, golpes internos. ¿Por qué? Porque, señores, tenemos que ser sinceros. La gente sabe muy bien, la gente no quiere pasar tantas horas sin luz, tantos problemas que hay. Estos problemas se han ocasionado por culpa desde Chávez y por culpa de Nicolás Maduro, por no saber separar un poco los negocios con lo que el país necesitaba. ¿Cómo es posible que este país, Venezuela, tan hermoso, tan grande, con tanto potencial y con tantas riquezas, no pueden ni siquiera ellos mismos usar esas riquezas? Menos mal, porque si no, imagínense cuántas ya se han robado. Y sin hablar de todo lo de los 23 mil millones del PSUV, sin hablar todavía de todo lo que se han robado de los préstamos, como la plata que China dio, 50 mil millones, Rusia como 100 mil millones, Irán como 25 mil millones de dólares. O sea, hay demasiadas deudas que han quedado en nada, han quedado en desfalcos por parte del régimen chavista y madurista. Así que ahora mismo estamos viendo entonces que Diosdado Cabello podría entonces ser echado a un lado, lo van a dejar todavía en cuestiones aquí, pero para él, para Maduro, para Jorge Rodríguez, Diosdado ha fracasado. Diosdado no ha querido ir con la corriente de ellos, ha ido a ir en contra, ha querido llamar la atención, por supuesto. Se le entiende también porque si lo quieren dejar por fuera, él no quiere quedarse por fuera. Pero ¿por qué lo quieren quedar por fuera? ¿Acaso le han pedido de todas formas al régimen de Nicolás Maduro un pequeño trofeo? ¿No les bastaría con Tarek el Aysami? No, quieren a un Tarek el Aysami, a un Diosdado Cabello, y quieren que a un Padrino López, saben que un Padrino López va a tener que funcionar allí, pero si éste intenta dar un golpe a la democracia, Padrino López también va a estar fuera de ahí. Muchos están pensando por qué fue el Sevin y el mismo inmundo González dice que se lo ofrecieron, él aceptó. Recordemos que dentro de todo hay algunos allí del chavismo y de la oposición que a veces comen juntos. Es decir, saben más o menos cómo se maneja esto, pero hay otros jefes más grandes, a veces pueden ser asesores cubanos, ¿verdad? Se habla mucho de que hay mucha gente cubana metida en eso, pero en este momento parece que todo indica que Nicolás Maduro entregaría el poder, pero siempre y cuando un Diosdado Cabello no se meta. Todo eso va a ocurrir, puede que no se mete, si logra algún tipo de algo que le puedan garantizar su libertad, le puedan garantizar sus bienes, ¿verdad? Eso, pero recuerden que hay algo muy importante aquí, el poder. No quiere, Diosdado no se quiere ir del país, él quiere permanecer en Venezuela y él quiere mantenerse y ser el presidente del PSUBE. Él quiere ser y él quiere, así sea, para seis años, tirarse y ganar, como ha pasado en otros países. Panamá, 23 años de dictadura, con un mismo partido, vino la invasión de Estados Unidos, un nuevo gobierno, como decir ahora el de Edmundo, y luego ganó acá el partido de Noriega. O sea, acá, después de Edmundo, después de María Corina Machado, podría entonces un Diosdado Cabello, ganar por división de la oposición y representando al PSUBE. Esa puede ser, más o menos, su táctica. Y por eso es que Nicolás Maduro no lo quiere por ahí. Bueno, si usted llegó hasta aquí, le agradecemos mucho compartir esto, darle like, y díganos aquí abajo, por favor, usted, ¿qué opina? Vamos creciendo en todos los frentes de la economía, con esfuerzo propio, con trabajo propio, derrotando las sanciones, las amenazas y el bloqueo. ¿Cómo los derrotamos? Con trabajo, con planificación, con amor. ¿Quién va a poder más? ¿El imperialismo y los apellidos o el pueblo de Venezuela? ¿Quién puede más? Nosotros, los hombres y las mujeres de a pie. El pueblo siempre podrá más que todo ese bandidaje. Es un bandidaje. Que quieren ponerle sus garras a Venezuela. El bandidaje de los apellidos. Son los mismos de siempre. Pero nuestro pueblo está despierto. Consciente. Muy consciente. Con los ojos bien abiertos. Déjanos los comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.